Muy buenos días, pueblo dominicano, buenos días a tu programa Con el Consumidor. Bienvenidos sean todos y todas a esta edición del programa de hoy, miércoles 29 de febrero. Como siempre, con el mismo cariño y respeto para todos ustedes en este programa. Hoy tenemos un tema muy interesante, además de nuestra acostumbrada transparencia de precios que cada miércoles tenemos, donde usted podrá conocer los precios de diferentes supermercados del país. También tenemos los mercados, nosotros vamos a ir al mercado de Cristo Rey para también conocer los precios de los productos en este mercado. También consuma salud, hoy vamos a hablar de las bondades de la batata. Las bondades de la batata, muy común en esta fecha, a partir del momento en que inicia la cuaresma, que inició con el miércoles de ceniza la semana pasada, ya la gente empieza a hacer habichuelas con dulce y demás. Y esto es muy común, o es parte de este plato típico de nosotros los dominicanos para esta fecha, la batata, incluirla dentro de la habichuela con dulce. También nos visita el doctor Juan Ramón Soriano, quien es ginecostetra, y con él vamos a hablar acerca de los mitos que existen en todo el país con respecto a la menstruación. Vamos a hablar acerca de qué es la menstruación, hablar acerca del proceso que se vive con la menstruación, y todo lo que tenga que ver acerca de este tema, que causa obviamente muchos mitos, mucha confusión entre las mujeres, muchas niñas que como dicen nuestros abuelos, se están formando muy temprana, muy temprana edad, y conocer el proceso, cuál es el proceso que conlleva este proceso, y también matar algunos mitos que hay con respecto a este tema. Así que hoy tenemos un tema muy interesante para todos ustedes en el programa Con el Consumidor. También quería comentarles, hoy salió un reportaje, una serie de reportajes que se iniciaron en el periódico El Día, con respecto a la forma en que viven los dominicanos en Puerto Rico. Un interesante reportaje que de verdad nos demuestra una imagen de lo que son, de la situación que están viviendo los dominicanos en ese vecino país, dominicanos que están ilegales, que se fueron ilegales, se fueron en Yola, en su gran mayoría, y están sin trabajo. Se habla que más de un 47% de los dominicanos que viven en Puerto Rico están sin trabajo hoy día. Y dentro de los entrevistados hablaban de que no querían regresar a la República Dominicana derrotados, que por eso no regresaban, pero el deseo estaba ahí de volver a su país, porque se sentían que en Puerto Rico estaban peor que la situación que vivían en la República Dominicana. De verdad que da mucha pena, y es bueno que estos reportajes se hicieran, y felicitamos al periódico El Día por haberlo hecho. Para que la gente, aquellas personas que piensan en Yola, aquellas personas que tienen en su cabeza esta idea de que me voy para Estados Unidos, me voy para Puerto Rico, para conseguir mejor vida, para estar mejor, se vean en ese espejo, y es lo que hablábamos hace ya dos semanas. La realidad de Puerto Rico, la realidad de los Estados Unidos, es peor, vamos a decir así, es peor que lo que vimos en la República Dominicana. Y no es peor porque allá la economía esté peor, no es solamente por eso, sino porque usted no va a tener la posibilidad de trabajar legalmente en esos países, porque las leyes de inmigración son muy fuertes, las leyes de inmigración te dicen que una persona, no solamente que usted no puede trabajar si está ilegal, sino que la persona que te contrate a ti, la persona que te contrate, un empleador, alguien que te contrate para hacer un trabajo en esos países, puede ser multado y hasta cárcel le puede darle si es recurrente con el tema de la contratación de indocumentados, de ilegales. Así es que es muy difícil, muy difícil que usted vaya a Estados Unidos e indocumentadamente pueda trabajar. Entonces, si no puede trabajar, no puede producir, de no poder producir, obviamente, ¿qué va a pasar? Va a vivir una situación calamitosa, una situación muy, muy difícil. Hablan también de las vicisitudes que pasan, hablan de mujeres que han sido forzadas a trabajos sexuales, que están prostituyéndose, personas que fueron secuestradas por los organizadores del viaje hasta que no le paguen una cantidad X de dinero, le llaman a la familia, le dicen, si no le pagan, si no me dan X cantidad de dinero, yo no suelto a su familiar. O sea, no es, la tragedia no se termina en la Iola. O sea, la tragedia no es que acaba con la Iola, no. La tragedia yo creo que solamente empieza en el momento que usted se munte a la Iola, después las cosas siguen empeorando. Y de verdad que esa idea de irnos a otro país ilegal, ilegalmente, no es la correcta, no es la solución, no le va a traer mejor vida. Si usted se da cuenta, la mayoría de los dominicanos que se van a Estados Unidos, a otros países, duran mucho tiempo antes de volver. Usted ve que una gente se va de República Dominicana y duró cinco, seis años sin venir. ¿Usted cree que es porque no quiere? No, no es porque no quiera venir. Es porque el hecho de todos los compromisos que dejó esa persona en República Dominicana, todos esos compromisos con la gente del barrio, que cuando se fue le dijeron, traemos unos tenis, que fulano dijo que le voy a traer tal cosa, que fulano que le voy a traer tal cosa. Y todo ese compromiso, no querer cumplir con todos estos compromisos, entonces dice, yo no puedo ir a República Dominicana con las manos vacías. Yo no puedo ir a República Dominicana sin llevarle los tenis a Carlos, o sin llevarle los zapatos a... Yo no puedo, o sea, yo necesariamente no puedo, porque me pesa, me duele. Entonces, ¿qué hago? Mejor no voy. Voy cuando esté preparado. Y por eso el dominicano que vive en el extranjero siempre está pensando en su retiro. Siempre está pensando en cuándo me voy a retirar y preparándose para retirar, para venir a República Dominicana cuando se van a retirar. Y ese retiro muchas veces no llega, porque la cantidad de dinero que usted produce, si trabaja legalmente, porque si usted está dispuesto a hacer lo malo, a vender drogas, a matar gente, si usted se vaya sin yola, ojalá que no lo agarren, porque tal vez de esa forma nosotros salimos de un indeseable del país, ¿no? Si usted es capaz de hacer ese tipo de cosas, obviamente lo mejor es que se vaya en yola, ojalá que sí que lo haga. Pero si usted, como la gran mayoría de dominicanos que quiere ir a trabajar seriamente, que se ha dispuesto a hacer cualquier trabajo serio, honrado, para echar para adelante, tenga por seguro que no es verdad que usted va a poder ni siquiera mandar. Señores, ¿usted sabe cuánto que manda un familiar, muchos familiares de dominicanos que están extranjeros? Son 50 dólares al mes. No son ni siquiera de los que 200, 300, es 50 dólares que puede mandar. O sea, o que es lo que le da el dinero, porque lo que produce no es suficiente. Por eso es que prefieren no venir. Entonces, señores, la realidad en otros países no es, en Europa, por ejemplo, España, Grecia, Francia, Italia, todos esos países están en una crisis mucho peor, o sea, señores, mucho peor que lo que vive en República Dominicana. O sea, yo tengo amigos españoles, jóvenes, que han venido a República Dominicana a buscar trabajo, porque no tienen posibilidad de desarrollarse en sus países. Y yo sé que ustedes muchos conocen, entonces, vamos a tratar de echar el pleito en el país, no nos vamos en yola, señores, no va a resolver el problema, al contrario, puede que empeore y puede usted perder la vida en el viaje. Y si no, cuando llega ya a estar sin trabajo, indigente, ahí leía que hay gente que decía, hubo amigos míos que me decían, ven para acá, para Puerto Rico, que yo te voy a ayudar. Y cuando llegaron a Puerto Rico, el tipo ni le cogía el teléfono. Porque una cosa es llamar al diablo y otra es verlo llegar. O sea, cuando llega esta persona, el primer día que usted tenga una casa ajena, usted bien recibido, al segundo día ya empieza a oler mal, al tercer día ya usted molesta. ¿Ok? Porque así es la realidad. Imagínese usted un primo que venga de Estados Unidos a su casa, sin un peso, porque sin olla, que no ponga nada en la casa, que se levanta a las 12, se levanta a las 10, sin nada que hacer, y usted lo tenga en la casa ahí tirado con los zapatos en el piso. Al primer día es muy bonito ese aplauso, pero al segundo día ya usted, primo, ¿y cuándo usted se va? ¿Cuándo es que usted se va, primo? ¿Usted no está buscando trabajo? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, República Dominicana, vamos a echar el pleito aquí, vamos a luchar, los gobiernos tienen que apoyar al desempleo, aumentar las facilidades de trabajo, pero nosotros tratar también de luchar en nuestra tierra. El pleito, echémoslo aquí, porque después que salimos, el pleito se pone peleando con Mike Tyson en su mejor tiempo. Vamos a la pausa y regresamos con mucho contenido para ustedes. Gracias por ver el video.